Para los tigres de la uni, no es para nada prioridad de enfocar toda la atención a la estadística, si logran 12 de 12 o 100 de 100, o como se llame los récords, les da lo mismo a los jugadores como Lucas Lobo y Jorge Torres Níñez, quienes desdeñaron el tema. No, creo que nosotros nos enfocamos en ir por los 3 puntos contra Querétaro, si se da esa marca, qué bueno, pero la verdad que no nos ponemos como objetivo conseguir esa meta, la verdad que no. Simplemente queremos ir a ganar, sacar los 3 puntos, para eso estamos trabajando la semana. Tratamos de atacar con todos y defender todos y ahorita estamos atacando en grupo y defendiendo un grupo, entonces es de todo el grupo y bueno, el compromiso está y claro que es uno que A pesar de que se ganó, si bien estamos contentos porque se gana y es mejor corregir ganando, a veces se ve cierta imprecisión de cada uno y eso, o sea, hay que ser intenso, hay que trabajar y hay que preparar, haremos de buscar la forma de buscar los espacios y bueno, tratar de llegar al gol. Gracias.